Gloria a Dios, amados hermanos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Cristo viene pronto, amados. Cristo viene pronto. Antes de comenzar con este video, te pido que dejes tu like y que te quedes en el contenido para que seas bendecido. Amados, el Señor Jesús viene pronto y todo está listo para su venida. Todo está listo, amados hermanos, para que el arrebatamiento sea efectuado. Vamos a ver este contenido. Escuche esto, amados, que será la bendición para usted. Escuche. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Te voy a contar un testimonio de algo que pasó conmigo. Un testimonio muy profundo. Un testimonio muy fuerte. Pero primeramente quiero decirte todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. No es digno del reino de Dios. Si tú conociste de Dios quiero decirte que no te aparte de Dios porque la consecuencia puede ser muy grave. yo 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 sufría de asma yo sufría de asma nací cuando era un pequeño me dio un ataque de asma después crecí y conocí a Cristo cuando conocí a Cristo el ama el asma se me calmó bendito sea el nombre de Dios duré uno cuánto año promedio de tres casi a cuatro años buscando de Dios fielmente sirviéndole a Dios y el asma se me había calmado solo me sentía congestionado cuando me daba un poco de gris de gris de gris luego de que me aparté de Dios el asma me atacaba profundamente nunca había sentido el asma tan profunda en mi vida toda la noche tenía que nebulizarme todos los días a cualquier hora tres cuatro veces el día en la noche y la desesperación que yo tenía era tan grande y tan fuerte por respirar pero una desesperación tan grande y tan fuerte que tenía ataque de ansiedad de desesperación una noche la ansiedad era tan grande y la desesperación voy yo a respirar que siento que me quedé sin respiración siento que me dio como si fuera un paro y estoy en la cama sentado así como estoy ahora con la agonía de respirar y la desesperación cuando de repente cargo hacia atrás siento que caí hacia atrás pero también siento que me estoy levantando cuando me estoy parando cuando me estoy parando que miro hacia atrás veo mi cuerpo acostado en la cama yo mismo pude ver yo pude ver como mi cuerpo se quedaba acostado ahí en la cama yo me fui elevando hacia el cielo me fui elevando hacia el cielo y yo volteé y todavía seguía viendo mi cuerpo viendo mi cuerpo ahí en la cama hasta que subí a una a una profunda altura una profunda altura me volteé hacia adelante iba flotando hacia arriba y cuando me volteé hacia adelante vi como se abrió el cielo se abrió el cielo y descendía una luz una luz brillante una luz blanca replandeciente fuerte se abrió el cielo en forma de un hoyo y yo podía ver esa luz que descendía del cielo y yo iba hacia arriba todavía subiendo hacia arriba y ya casi me estoy acercando hacia donde está el hoyo desde donde viene la luz bendito sea el nombre de Dios cuando llegué me quedo ahí parado un rato y quiero ver hacia adentro a ver que es lo que hace allá adentro cuando miré hacia allá adentro miré hacia allá adentro y ahí descendía una paz un amor un gozo una alegría que nunca en mi vida había experimentado eso bendito sea en nombre de Dios pero no tan solo eso pude ver un reino un castillo un palacio donde habita un rey bendito sea en nombre de Dios pude ver un palacio más o menos así lo dibujé como me recuerda un poco y ese palacio era tan hermoso ese palacio era tan lindo en el frente del palacio había muchas flores que bailaban y de ahí descendía esa paz ese gozo esa alegría y yo me sentía tan bien ahí cerca solamente de la presencia de Dios que aún no había entrado y de ahí descendía si la podía sentir esa alegría ese gozo y esa paz que descendía de ahí bendito sea el nombre de Dios y el frente del palacio se ponía de tres colores verde pero un verde muy hermoso un verde más repladenciente que el verde que no tiene comparación con el verde de aquí de la tierra también vi el color azul igual de hermoso y de bello esos colores tan resplandecientes así también vi el rojo vino tan hermoso esos colores tan resplandecientes y ese frente del palacio se cambiaba de esos tres colores así bendito sea el nombre de Dios y yo dije wow que lindo esto aquí arriba que lindo esto aquí arriba que hermoso esto aquí arriba y yo me podía sentir la alegría que tenía dentro de mí dentro de mí yo podía sentir ese gozo yo dije wow que lindo esto aquí arriba por entrar cuando por entrar una voz una voz muy poderosa una voz de trueno me habló y me dijo no entre pero cuando me dijo no entre fue como un trueno cuando vas a llover que está ese trueno que suena no entre así esa voz me habló y yo me quedo buscando la voz a ver de dónde que sale a ver quién que me está hablando pero no pude ver a nadie solamente escuché la voz que me dijo no entre y esa voz tronó el cielo entero cuando esa voz habló y dijo no entre y yo dije y por qué no puedo entrar esa misma esa misma voz me habló y me dijo aquí solo entra el que me ama y el que me sirve cuando me dijo aquí solo entra el que me ama y el que me sirve con esa misma voz de trueno me dijo aquí solo entra el que me ama y el que me sirve y yo me quedé frenado un rato porque no tenía palabra para para decir porque esa voz me dijo aquí solo entra el que me ama y el que me sirve y yo no le estaba sirviendo a Dios en ese momento yo me había apartado de Dios bendito sea el nombre de Dios y después yo hablé con esa voz nuevamente le dije pues yo te voy a amar y te voy a servir para yo poder entrar aquí en algún tiempo cuando yo dije esa palabra yo fui descendiendo del cielo a una velocidad enorme a una velocidad profunda y yo sentí cuando caí en mi cuerpo cuando caí en mi cuerpo me paro me paro y puedo respirar bien Dios no solamente me dio otra oportunidad sino que también Dios me sanó del asma bendito sea el nombre de Dios Dios me sanó del asma mas nunca más desde ese momento volví a sentir asma respiraba mejor que un niño bendito sea el nombre de Dios y no solo eso que también me sentía la misma paz el mismo amor el mismo gozo que sentí allá en el cielo bendito sea el nombre de Dios así amigo que quiero decirte tú que me vas que me estás escuchando a través de este video quiero decirte que si tú ya conociste a Dios no te apartes de Dios porque las consecuencias pueden ser demasiado grandes podemos perder nuestra alma podemos perder nuestra salvación bendito sea el nombre de Dios aleluya gloria a ti Señor Jesús no ponga la mano en el arado y mire hacia atrás sigue hacia adelante siempre firme no importa por la situación que esté pasando no importa por la situación que esté pasando Dios está ahí contigo a veces no podemos sentir a Dios pero en ese momento cuando Dios está contigo en ese momento cuando Dios está con nosotros bendito sea el nombre de Dios siempre hacia adelante espera un poco más no desespere bendito sea el nombre de Dios el tiempo de Dios es perfecto gloria a ti Señor Jesús que Dios te bendiga que Dios te bendiga más wow 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 amado gloria a Dios por este joven amado que el Señor bendiga grandemente la vida de este personaje amado mire en verdad en verdad Cristo está a la puerta ya todo está preparado ya todo está listo ya el Señor Jesús dijo que en la casa de su padre muchas moradas hay y él dijo que si así no fuera él entonces le hubiera dicho que se iba a ir a preparar un lugar pero dice que allá en esa casa en ese palacio amado que es muy cómico el dibujo del varón pero en ese palacio dice que hay muchas moradas para que aquello lo que le sirve esté en donde Jesús está él dijo si así no fuera yo lo hubiera dicho para que el lugar donde yo esté vosotros también esté porque si dice y si me fuere entonces volveré y me tomaré a mí mismo entonces amado hermano él está diciendo que la casa las moradas celestiales todas ya están preparadas ya arriba en el cielo desde el momento en que Jesús estaba aquí en la tierra porque dijo muchas moradas hay amados el tiempo se ha cumplido usted sabe que todo lo que dice la biblia se ha cumplido y de acuerdo a esta revelación y esta visión que tuvo este joven está relacionado muy relacionado con la misma visión que tuvo Juan el del apocalipsis cuando él escuchó y vio el palacio celestial y escuchó la voz de Dios como trueno así como él dice entonces amado hermano esto nos da a entender claro cada persona tiene su experiencia con Dios de manera distinta con alguna diferencia porque sabemos que Dios sana y Dios trató con él de una manera especial para sanar su dificultad o su enfermedad que él tenía física pero lo más importante era la salvación de su alma porque él dice que él se había apartado del Señor pero mira como Dios los recató y le dio la oportunidad de ver el palacio de Dios de ver esa hermosura amado hermano ese verde como él lo describió un verde encendido un verde más más colorido que lo que nosotros podemos ver es decir eso parece como de ciencia ficción amado pero así es el mundo espiritual esa casa esa morada amado ese palacio que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros es algo inimaginable y sin igual porque todas las personas que van allá amado hermano que ven esto no se quieren ir del lugar incluso como él quería entrar y Dios no le permitió entrar porque le dijo que todo lo que le sirve es lo que van a entrar ahí por eso es porque Jesús dijo que él venía a tomarse a sí mismo hablando acerca del arrebatamiento aquellas personas que Jesús va a venir a buscar son aquellos los cuales actuaron como él actúa aquellos los cuales padecieron así como él padeció aquellas personas las cuales dedicaron toda su vida al servicio de nuestro Señor Jesús así como él dedicó toda su vida a su llamado la cual Jesús mismo tuvo aquí en la tierra que fue morir por el pecado de cada uno de nosotros amados este es el momento de que nosotros acatemos el mensaje de nuestro Dios y comencemos amado hermano a escuchar más la voz de Dios porque Dios está tratando de una manera u otra con cada uno de nosotros y ya yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo si usted o yo no salimos a predicar pues el mismo Espíritu Santo está trayendo la persona él mismo para que el número de los salvados se complete y así la trompeta pues sean sonadas y automáticamente pues el mundo y el reino de nuestro Señor Jesús se ha establecido en esta tierra y nosotros reinemos con nuestro Señor Jesús pero esto es para aquellos los que le sirven como dijo él en este testimonio para aquellos los cuales aman a Dios y buscan su rostro tal y como él lo demanda en su santa y divina palabra la Sagrada Escritura así que Dios te bendiga Dios te guarda hermano espero que te haya sido de bendición y si llegaste hasta aquí deja tu like y comenta y déjame tu comentario por lo menos pon un amén en los comentarios que Dios te guarde y nos vemos en la próxima y nos vemos Gracias.